¿Qué pasa con Pablo Pandolfo? Siendo uno de los grandes íconos del rock nacional, él fue un gestor del movimiento contracultural de la música argentina en los 80 y en los 90. Tiene canciones, tuvo canciones históricas como Ella vendrá, Tata de Pechino y El Rosario en el Muro, que es su primer disco de Don Cornelio en la zona, que fue editado en 1986 y producido por Andrés Calamaro. Pablo Pandolfo no era simplemente un músico, sino que era de esos músicos a los que le decimos artistas. Era un personaje que se expresaba a través de la música, que cada canción de él tenía un porqué. Y durante 35 años no tuvo ni descartes ni rellenos en una carrera que fue magnífica y que lamentablemente hoy queda trunca. El año pasado, en 2020, había terminado de editar su último álbum, El Bueno del Dragón, donde hacía un poco... Sanda revisitaba su carrera en vivo con su última banda, con la hermandad. Y la verdad es que es una noticia trágica y tremenda. Sorprendente además. Fernando, quédate en línea que quiero sumarlo a Nacho ahora sí para hablar del parte policial. Ignacio, ¿qué tenemos confirmado hasta acá? Sí, ya lo logramos confirmar, Sandra, a través de la policía de la ciudad y también de la justicia. Está tomando intervención el doctor Velarde, que es la fiscalía número 42 que corresponde a la capital federal. El incidente se dio a las 14.25 de la tarde, se da en la avenida Díaz Vélez al 5200, donde un policía que estaba de custodia en la zona ve a una persona que se descompensa y que se cae en la calle. Por lo tanto, el policía con los vecinos van a tratar de ayudarlo. La persona estaba totalmente desvanecida. Inmediatamente se convoca a una ambulancia del SAME, que llega desde el hospital Durán. El doctor Otazú es el médico que lo atiende. Le hacen maniobras para intentar reanimarlo en el medio de la calle. Maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y lamentablemente a las 15.25 el músico muere. Cuando se comunican con el magistrado, es decir, con la fiscalía y el juez interviniente, se decide hacer un traslado a la morgue judicial de Buenos Aires para realizar la autopsia en el cuerpo médico que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque, por supuesto, cuando hay una muerte de estas características, generalmente se califica penalmente con averiguación de causales de muerte. Nacho, y lo sumo también a Fer. ¿Está en línea todavía, Fer? Sí, sí, sí. Fernando, a ver, no hubo... Estaba leyendo el parte policial, claro, no se secuestró ningún elemento, no hubo nada determinante en la muerte. Ignacio simplemente cayó, más parecía una muerte súbita, ¿no es cierto? Exactamente. La clasificación médico-legista de este tipo de muertes está la muerte por causas naturales, está la muerte súbita, está la muerte también que viene de un proceso de salud. Yo realmente no sé si él tenía algún tipo de antecedente o algún tipo de problema de salud que estuviera transitando. Y la otra posibilidad es la muerte violenta que, bueno, lógicamente eso es lo que trata de confirmar la autopsia. La autopsia, una vez que se haga en el cuerpo médico forense de la capital federal, va a confirmar primero la data de muerte, es decir, cuando muere la persona, la mecánica y la causa de muerte. Así que en las próximas horas vamos a tener seguramente esas precisiones y en el caso de haber alguna duda, seguramente se van a pedir estudios complementarios que son mucho más específicos. Fernando, muchísimas gracias, impactados con esta noticia. Gracias, Nacho. Chau, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Adiós. Hasta luego. ¿Impacta?